En horas de la mañana de hoy jueves 11 de noviembre del 2021, en ceremonia especial que contó con la participación de hermanos moradores, autoridades representativas, alcalde de la Municipalidad Distrital de Tornavista, hermano Freddy Zúñiga Anco, inauguró el local comunal en Cacería Chontaísla del Distrito de Tornavista. Luego de muchos años de aplazamiento y estacamiento en su ejecución de gestiones pasadas, el burgomaestro tornavistino hizo entrega de la obra de construcción del local comunal de Chontaísla. También se contó con la presencia de su agente municipal Segundo Santillán, a quien el burgomaestro distrital le hizo entrega de las llaves de la nueva infraestructura, que cuenta con un amplio auditorio, baño y depósito. Todos los ambientes cuentan con instalaciones eléctricas con conexión solar. Hermano alcalde, misión cumplida. Se ve que hoy día ya han entregado este local comunal en Chontaíla. ¿Qué apreciaciones, hermano alcalde? En principio agradeciendo muy infinitamente a nuestro Dios por la vida y salud. En esta oportunidad, hoy día 11 de noviembre del año 2021, nos encontramos precisamente en este prestigioso Cacerío Chontaíla, haciendo la entrega correspondiente de la construcción de este local comunal aquí, para la población que se beneficiará en diferentes usos de este local. ¿Por qué? Porque ellos tenían necesidad, por la misma razón de que no podían llevar sus reuniones. Lo hacían bajo la sombra de Mango, lo hacían bajo la sombra de Zapote. Más ahora, tienen un local donde ellos se llevarán su reunión con bastante tranquilidad y con bastante paciencia. Es un compromiso que se ha tenido, por lo tanto, ahora le hacemos la entrega correspondiente para que ellos lo cuiden, lo protejan su local comunal. Bien, buenas tardes. Bueno, yo soy moradora de este Cacerío, soy moradora 27 años de Cacerío. No se ha tenido un local. No veo un local como este que han construido acá. Y yo me siento contenta como moradora. Muy agradecida al señor alcalde, a mis pobladores que hemos luchado para nuestro local y lo hemos conseguido. Buenas tardes y para agradecerle a nuestro alcalde por entregarnos nuestro local multiuso y muy contento, alegre por tener nuestro local de muchos tiempos, ya que muchas autoridades nos estaban engañando y ahora se hizo realidad con nuestro alcalde Freddy Zúñiga. Y agradecerles y muy encantado por ya estando, entrar a nuestra mano en nuestro local multiuso de Chontaísma. Quiero agradecerle al alcalde por su responsabilidad y a todos los funcionarios que están siempre ocupados a toda esta casa, que les permiten su espacio para nuestra red 31. Gracias a todos los municipales, gracias también a la población y gracias a Dios. Oficina de Imagen Institucional ¡Gracias!